La campaña A Favor de los Mayores es un movimiento que busca cambiar la percepción negativa de la vejez. Nuestra invitada conversa sobre las actividades enfocadas a sensibilizar a la sociedad en general con acciones de voluntariado, donativos y acompañamientos a quienes a los adultos mayores que son marginados y abandonados. Voz es Martes 13 horas El Canal de Morelos El Canal de Morelos